Ok, entonces tenemos que de cada empleado mostrar su nombre, salario, nombre del departamento al que se ha asignado, clave, vale, vamos a empezar a hacer cosas aquí, voy a ir bajando, bajar esto, para, uy, estaría bien esconderla del todo la aclución, bueno, da igual. Vale, entonces, esto sería, primero, de cada empleado, bueno, la estructura de la tabla, de la base de datos, la recordamos, ¿no? Es interesante y en el examen os voy a dar el diseño de la base de datos que utilicemos para que se consulte, para entender dónde están las cosas y de qué manera se consulta, no se consultan igual según el tipo de interrelación, etc. Entonces, aquí tenemos, más o menos, para recordar el diagrama, aunque sea con otra anotación, ¿no? Nos piden de cada empleado, con lo cual ya aparece su nombre, salario, tal, estos son datos que están en la tabla empleados, aquí tenemos el salario, entonces ya vamos a necesitar esa tabla. From empleados, ¿vale? Le pongo, automáticamente esto pone un alias, vamos a ver que los alias van a ser útiles, como ya comentamos, Los alias de tablas van a ser muy útiles cuando combinemos tablas, para poder referenciar, sobre todo cuando tenemos después en el select, columnas que tienen el mismo nombre, como por ejemplo la típica nombre, valga la redundancia, ¿no? Tenemos nombre en departamento, tenemos nombre empleado, para saber qué nombre ponemos, lo que hacemos es e.nombre, en este caso. Vale, pues por ahora no es problema porque solo hemos hablado de empleados, pero ahora veremos que añadimos más, entonces, nombre, salario, que no va a ser confusa, y ahora me piden nombre del departamento al que está asignado. Bien, ¿qué sucede? En empleados yo tengo una columna que es departamento, puedo ejecutar hasta aquí, y entonces tengo todos los empleados con su departamento, ¿no? Pero, ¿qué tenemos? La clave del departamento, que es una referencia a la tabla departamento. Si lo que me piden es el nombre del departamento, lo tengo que consultar en esa tabla. Empleados, yo tengo aquí la clave foránea departamento, que referencia el número del departamento, pero el nombre solo está en esta tabla, necesito la tabla departamentos. Por lo tanto, vamos a utilizar también la tabla departamentos, y aquí puedo tener su alias. Me piden el nombre, entonces, esto voy a tener departamento nombre, es lo que estábamos buscando. Pero, desde el momento que estoy combinando dos tablas, necesito añadir la condición de combinación. ¿Cuál es la condición? Que la clave primaria sea la que se corresponda con la clave foránea, la interrelación que busco. La interrelación de que busco está definida porque el departamento que indican empleados sea igual a la ID del departamento. ¿Vale? Hasta aquí se entiende esto. Si no paramos y volvemos a ver lo de cómo poner una tabla delante de otra, sin mayor problema. ¿Eh? Sí. Esto, hasta aquí ahora ya tenemos, ahora veremos el resto, ¿no? Que me piden también director, bueno, realmente no, ya lo podemos completar porque me pide clave del director del departamento. No me pide el nombre, entonces la clave sí que la tengo, la tabla departamentos. Podemos ver aquí, ¿no? Que el departamento, la clave la tengo aquí porque es la clave foránea, que es la que referencia, es la que, es la de esta relación, es la que referencia proyectos. Es la que me va a servir también para relacionar estas dos tablas, pero no necesito esta tabla, entonces lo puedo hacer por ahora con esta. Así que yo puedo añadir aquí simplemente departamentos.director y ya tendría la clave del director. Aquí, por ejemplo, lo que decía, sí que tiene sentido, fijaos que tengo E.nombre y D.nombre. Los áreas de las tablas los necesito para indicar cuál de las dos columnas nombre estoy usando. Pero tiene un cierto sentido también aquí utilizar alias no para que el resultado, porque si yo ejecutara esto, me sale aquí, bueno, aparte del error que tengo, que veremos cuál es, no reconoce ID porque el departamento es número, la clave, no es ID. Me va a costumbre poner ID. Vale, ahí estamos. También intentar, cuando practiquéis, intentar leer el error. Vale, cuando peta algo, intentar leerlo, que os va a dar alguna información de ahí, nos acostumbramos a identificar errores. Bien, entonces, fijaos que me pone nombre y otra columna que es nombre en el mismo resultado, en la misma relación, en la misma tabla, por así decir. Aunque, entonces, aquí sí tiene sentido decirle as departamento, por ejemplo, ¿no? Entonces, que me muestre esto como departamento. Ejecuto esto y tengo el nombre del empleado, su salario, su departamento y la clave de su director, por ejemplo. Vale. Bien, esta sería una solución válida. Bueno, que es la que tengo aquí, pues, igual, idéntica, ¿no? Sí. Bien, alternativa a esto. Vamos a hacer lo mismo con un JOIN. A ver, ¿cómo sería? Conversión automática de esto. Del JOIN. La coma se sustituye por un JOIN, o por un INNER JOIN, que es lo mismo. El WHERE se sustituye por un ON. Vale, ya tengo una consulta equivalente. Vale, la misma, 39 en, bueno, creo que eran 39. También consulto aquí, ¿no? Y tenemos 39 filas. Bien. Cuestión. Ahora, puede tener aquí sentido utilizar, hemos metido directamente un JOIN, o antes lo hicimos con la coma. Recordamos que cuando no se pone nada en el JOIN, estamos hablando de un INNER JOIN, que es equivalente a utilizar el WHERE como utilizamos antes. Ahora bien, ¿tendría sentido utilizar un LEFT o un RIGHT JOIN aquí? A ver, si un empleado pudiese no tener departamento, a mí me están diciendo de cada empleado, mostrar su nombre, salario, nombre de departamento que está asignado y tal. ¿Qué pasa si un empleado no tiene departamento? Que no lo estoy mostrando en absoluto. Ahora mismo no lo estoy mostrando para nada. Porque si no tiene departamento, no cumple la condición del INNER JOIN, que va a ser esta. La única manera de mostrar todos los empleados sería con un LEFT JOIN. Y en general, esta es una solución más robusta. A ver, ¿de qué depende? De que sean las dos soluciones válidas o no. Y aquí, cuidado esto, de cada examen también. Esto, se supone que tenéis que saberlo, sabemos cuestiones de diseño. Aquí, yo os voy a dar el diagrama y os voy a dar el script. Vosotros podéis comprobar, ¿qué habría que comprobar para saber si el INNER JOIN es válido o es necesario un LEFT JOIN para solucionar esta consulta, si os la pido? Si esta, si la clave foránea esta, departamento, en la tabla de empleados, es NOT NULL o no. Si es NOT NULL, el LEFT JOIN va a devolver lo mismo que el INNER, porque no cabe la posibilidad de que haya un empleado sin departamento. Todo empleado va a tener en esta columna asignado algo. Y en principio la diseñamos así, con lo cual, con un INNER JOIN sería correcto. Con el LEFT JOIN, está bien también, y te curas en salud. Cuidado con este detalle también. Entonces, pensad siempre, voy a darle un cierto énfasis al tema de los LEFT y los RAID JOIN. Va a haber preguntas que requieran un LEFT y un RAID JOIN, y alguna estará puesta con un poco de mala fe a buscar que os deis cuenta de que hace falta un LEFT o un RAID JOIN. Entonces, decía, en este caso, contemplamos, aquí tenéis las dos soluciones, con una y con otra, y luego puse entre comentarios, si considerásemos que un empleado pudiese tener departamentos a NULL, dije, no es el caso. Aunque en este caso, ahora mismo sí es el caso, porque la última vez, o sea, ahora no tengo la base de datos tal cual ejecutado el script. Ya hice modificaciones para probar esto. De hecho, si vais a empleados, tengo un par de empleados aquí, me parece recordar, sí, con departamento a NULL. Entonces podemos apreciar la diferencia. Si yo saco, si yo ejecuto esto, tengo estos dos empleados, veis, el 1 y el 6, con departamento a NULL, director, por tanto, también NULL, porque estos dos campos vienen de la misma tabla. Si hago el JOIN sin el LEFT, el 1, esos no van a salir. Lo que pasa es que ordeno distinto. Ahora tengo 39. Bueno, ahora tengo 39 y antes tenía, y bueno, y se ve que todos tienen un departamento asignado, con lo cual esos no están. Y ahora aquí tendré 41. Especialmente 41 y están los dos que tienen a NULL. Vale. Podemos clara la diferencia, ¿no? Entonces, vale, clara, ¿no? Tenemos estas dos soluciones, estas dos son equivalentes, el INER ya sabéis que es optativo, aquí al principio lo puse, y esta que sería la alternativa con el LEFT JOIN, que el OUTER se podría quitar. También os digo, esta no está mal, incluso, aunque sea NULL, ¿vale? No sería necesario, pero también estaría bien. Podéis curaros en salud. Es más robusta, en caso de que alguien mañana cambie la base de datos o la LID. Si te están, siempre que te estén pidiendo, todos los que sean, pues en esa tabla, que es la prioritaria de la que partes, puedes utilizar un LEFT JOIN. Bien. Ahora. Mostrar para cada departamento, por su nombre. Aquí, importante, claro, ¿no? El nombre y el salario de su director. Entonces, bien, vamos a tener, primeramente partimos de la tabla departamentos, ¿no? Entonces, si nos piden el nombre, el nombre del departamento, ¿vale? Y ahora queremos nombre y salario del director. Problema, la cosa de siempre. Venimos a... Uy, he perdido la... No. Venimos aquí y vemos que tenemos. Departamentos, como vimos, tiene el director, ¿no? Referenciando a estos proyectos. Ah, perdón. Lo estaba diciendo mal. El director que apunta a empleados, otra vez. El director es un empleado con su IDE. Cuidado que le vamos a dar pocas vueltas al tema de que hay dos interrelaciones. Y esto va a ser relevante. Bien, entonces, si yo quiero el nombre de su director, ¿dónde lo tengo que consultar? En la tabla donde está en empleados. Si vuelvo a necesitar departamentos y empleados. Entonces, vamos a hacerlo primero con el where. Departamentos, empleados. Como siempre, voy a poner los alias. Departamentos, empleados. Bien, ¿con qué condición los unimos? Aquí vamos a usar que, más bien, para entenderlo, podemos pensarlo al revés. Igual facilita algo. Partimos de departamento. Y el departamento, pensadlo si queréis ser metódicos para evitar errores, sobre todo al principio, para entenderlo bien. De las dos tablas, buscad cuál es la clave foránea. La clave foránea, vamos, de la que partes, más bien. O sea, yo estoy utilizando y, de hecho, por eso siempre, casi todos son left joins y no right joins. Porque parto de... Me están pidiendo para cada departamento, ¿vale? Entonces, yo empiezo por departamentos. Y ahora, sé que necesito esta tabla para los directores. ¿Cómo se relaciona departamentos con empleados? En este caso, yo quiero el nombre del director, no el nombre de cualquier empleado que trabaje en ella. Entonces, ¿cómo se relaciona eso? ¿Qué es lo que me indica cuál es el director? La clave foránea director, que referencia un determinado ID de empleado. Un empleado que es su director. Y yo lo que igualo es eso. Yo si solo... Yo si compruebo la tabla departamentos por su lado, tengo los departamentos con todos sus datos y una columna que indica el ID de su director. Que yo después, si hago clic aquí, me lleva a ese director, que es un empleado. Bien. Entonces, volviendo... Aquí. Bien. Si yo... Cuando yo combino de una manera... Vamos a ver, aquí es importante entender esto. Si yo hago esto... Asterisco. Cojo departamento y hago la combinación con empleado. Fijaos que me salen cinco filas, ¿no? Si yo, sin embargo, cogiese esta condición... ¿Alguien sabe cuántas filas me saldrían? O me lo sabe decir, no hace falta que sea un número. En principio, deberían salirme tantas como empleados. Porque ahora lo que estoy relacionando es el empleado, en qué departamento está. Y antes estaba mostrando el departamento, quién es su director. Por eso me salían tantas... Antes me salían tantas filas, fijaos aquí, como departamentos. Cada departamento tiene un único director. Es una relación 1N. Por eso viene dada con una columna. Esta... La... El departamento 1... Tiene al director de ID 1. Y yo... Lo combino con todas las tablas de empleados, pero luego filtro de manera distinta. Cuando filtraba aquí... Estoy filtrando aquellos que tienen que director sea igual al ID. 1 igual a 1. Por eso estas filas son idénticas, porque son las que me sirven para combinar. La clave foránea igual a la clave primaria. O lo que es lo mismo. La clave foránea referencia a la clave primaria. Por eso tiene la flechita de clave foránea referenciando. Entonces tengo cinco filas, tantas como departamentos. Porque cada departamento tiene un único director. Es una relación 1N. Del otro lado, tengo una relación que, aunque es 1-1, la vamos a considerar también 1... Eh, perdón. No. Olvidadlo. Es una 1 esta que acabo de decir. Es una 1-1. Acabo de decir que es una 1N. Pero esta sería una 1-1 porque director también es unique. ¿Vale? Recordamos. Pero las 1-1 se convierten como igual que las 1N. Con una columna de clave foránea. Ahora, he cambiado y ahora estoy usando la otra clave. Ejecutamos ahora esto. Y ahora, ¿cuántas filas tengo? Tantas como empleados. Lo que se repite es el departamento. Porque aquí volvemos a la pregunta de antes. Aquí estoy relacionando para cada empleado, para cada empleado, cada empleado tiene una columna departamento. Y ese departamento, esa columna es una referencia al departamento en el que está. Entonces, desde el momento que digo cada empleado tiene un departamento, al combinar me van a salir tantas filas como empleados. Cada uno con su departamento. Muy importante entender esto, ¿no? Porque, y de hecho, en las siguientes veremos como a veces utilizamos una interrelación, a veces otra. O incluso en la misma consulta podemos usar ambas. En este caso, sería así. La interrelación de director. Bien. Y me pide para cada departamento su nombre. Nombre del departamento. Y ahora, ¿el nombre y salario de su director? Pues de empleados, nombre y empleados, salario. Y nada, aquí lo tenemos. Ah, bueno. Cuidado. Se me sigue escapando. Aquí, sí, es un error que estoy cometiendo yo a veces. Y de hecho, lo comete. Aún me queda aquí. Tengo varias así. Ya en la primera. Nombre. Es que esta base de datos antes tenía nombre y apellido sin separar. Vale. Lo separé yo por lo que hemos comentado. Cuidado. Ahí hay que ver cuando en la tabla que sea, la base de datos que os sea, tenéis que mirar si está separado o no. Aquí estoy pidiendo nombre y evidentemente se refiere al nombre y al apellido. Bueno, esto me parece que es por sentido común, ¿no? Lógicamente no quiero saber solo. Cuando veo aquí Pepe, digo yo, algo de información me está faltando. Entonces, lo típico aquí sería lo que ya hemos visto. En ambos casos. Podéis hacer un concat o simplemente mostrar los dos, ¿vale? Aquí, como le puse as empleado, aquí le voy a hacer el concat. ¿Cómo? Sí, claro. Nombre y apellidos. Vale. No tiene por qué ser con concat, ¿vale? Pero que salgan las dos cosas mejor. ¿Para el concat necesitas los concat? Sí, porque concatena nombre, con apellido, nombre, con esto y con apellido. Si no, te lo pega. Si no, te pone Pepe sin espacio en medio. Y entonces, aquí necesitamos... Aquí las voy a poner como dos separadas, ¿vale? Las dos opciones son válidas, pero mejor que sea así. Si pido nombre, a ver, no me seáis tan asperger, ¿no? Para quedarse exclusivamente con el nombre. Pero bueno, tampoco le voy a dar importancia. Bien, entonces, nombre y apellidos tiene más sentido, ¿vale? Sería esta solución. Aquí, por ejemplo, sí que la tengo concatenada, de hecho. Y... Ah, vale. Y me olvidé. Entonces, de nuevo, el tema equivalente aquí, con un join, y entonces la condición con un on. Como ya os dije, os recomiendo que utilicéis... A ver, si está bien con el where, la acepto. Pero va a haber varias con left o right, y esas no se pueden hacer con un where. Aunque ahora veremos que se puede emular, pero... Entonces, mejor que usar joins. Por otro motivo también, porque el join, al ser una palabra reservada distinta, el optimizador, o sea, el... Os han hablado del intérprete de SQL, va a detectar que es distinto y tiene una algoritmia distinta debajo. Entonces, en general, los joins se supone que normalmente son más eficientes. Tienen un mejor rendimiento, ¿vale? Si tú lo haces con un where, directamente, esto es como una consulta cualquiera. Primero calcula el producto cartesiano, con lo cual, si tienes un montón de filas, primero genera un montón de filas y después las filtra. Un join ya no hace eso. Ya hace un procesado antes y no hace el filtrar un montón de filas que no tienen sentido, entonces no pierde tiempo en eso. Es más eficiente, así que vamos a utilizar joins, ¿vale? Mejor siempre. Porque aparte, lo otro solo os vale para el producto cartesiano, y no creo que pregunten por el producto cartesiano, vamos, pero bueno, ya lo hemos visto. Tiene muy poca utilidad. Real. Decía. Entonces, esto sería equivalente, de nuevo. Vale. Ahora sí que he añadido los apellidos, simplemente. Y ahora, ¿tiene sentido un left o un right join aquí? Fijaos que aquí sí que desde el principio, aquí ya al margen de modificaciones. Desde el principio diseñamos, no en la parte de la fase diseño, pero cuando empezamos a implementar, decidimos que el departamento podía tener la clave fronera director como nulable. Porque nos acordamos, ¿nos acordáis por qué? Porque teníamos referencias cruzadas. Por lo que acabamos de ver de que hay dos formas de combinar departamentos y empleados, precisamente. Todo empleado necesita tener un departamento, y todo departamento necesita un director. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú insertas un empleado, para asignarle departamento, el departamento tiene que existir previamente. Del mismo modo, al crear un departamento, si le quieres asignar director, tiene que existir previamente. O sea, que no puedes. Tienes un bloqueo. Necesitas que alguna de las dos no esté ahí. Así que, ¿cuál optamos? Pues por la que tenía a nivel de diseño más sentido. Que es mejor que un empleado sí que esté obligado a pertenecer a un departamento. Pero bueno, los departamentos que son menos y los tengo más localizados, es más difícil perder a un director que perder a un empleado. O que perder el departamento de un empleado. Entonces, departamento sí que decidimos dejar que su director pueda estar a nul. Con lo cual, aquí sí que habría que utilizar un LED Join. Para garantizar que tengo todos los departamentos tengan o no empleados. Sí, de hecho, fijaos que aquí teníamos esto y nadie se dio cuenta de que tenemos seis departamentos realmente. Porque ya he hecho una modificación en su momento para probar esto. Y así tengo el último departamento sin director. Que ahora mismo no tiene director asignado. ¿Vale? Esto es por una modificación que hice en la consulta. En el script original sí que tiene asignado un empleado. ¿Vale? Pero era para probar este LED Join. Vamos a ver. Aquí, botón derecho. ¿Cómo es esto? View, no. View Styles. Aquí se puede marcar, ¿no? Para ver si es nulable o no nulable. Y el tipo, que nunca está de más. Y tenemos así. Así ya no hay que consultar el... ¿Cómo se llama? Comentarios. No vamos a entrar en eso. No, con esto llegaría. No hay que consultar el script. Pero de todas maneras vais a tener el script para ver cualquier cosa de esas. Atributos. ¿Vale? Cualquier clave. Aquí. Ah, no. Vale. Esto es para ver que muestra. Que muestre todo. All. A ver si puedo cambiar la anotación. Volviendo entonces. Pues nada. Esto mismo que acabo de hacer. Pues ya lo tenéis aquí. Con el Left Join On. Está igual esto. Departamento. Lo único. Nombre as departamento. Pero bueno. Podría valer igual. El alias. Porque ya se sabe en este caso por la consulta que estamos hablando de departamentos. Ah, bueno. Sí que tiene sentido lo de mostrar. Como te pide el nombre del director. Bueno, ya dejo esta solución. De nuevo. Como pide el nombre del director. Pues sí que pongo ahí el concat. Porque es donde me interesa poner el alias. Para indicar que es el director. Y el salario de este director. También se le podría poner as salario director. Por ejemplo. Vale. Esto también cuestión de estilo. Si queréis utilizar varias líneas. Tabulaciones. Bueno. Mejor siempre está que se verá claro. Bien. El Left Join que ya está visto. Ok. Aquí sí que... Aquí en el comentario ya tenéis explicado lo que decía. Tiene que ser un Left Join. Por aquello de... Por lo que habíamos hecho antes. Bien. Aquí comento. El Left Join no se puede hacer con un Word directamente. Y como sería el equivalente. Y aprovecho para introducir el concepto de Union. Vale. Esto es un poquito por entender cosas. No es que se vaya a usar mucho. Pero bueno. A ver. Aquí tengo. La misma consulta que acabamos de hacer. Con un Join normal. Que bueno. La verdad. El equivalente. Más bien. Para hacerlo. Para que tenga sentido. Lo voy a poner con un Word. Porque si ya usamos un Join. Es un poco tontería no usar el Left Join. Bien. Aquí tengo la consulta. Digamos. Con un Join normal. ¿Vale? En la que perdemos el departamento 6. Union. Es una instrucción que lo que permite es. Digamos. Coge una tabla. Y la pega debajo de otra. Tan sencillo como eso. Cojo dos tablas y las uno. Valga la redundancia. Lógicamente. Tienen que tener la misma estructura. Entonces. Eso es por lo que hay estos dos nules aquí perdidos. ¿Vale? Tú en un Select. Puedes meter un valor directamente. Que esto a veces a la gente le confunde. Yo puedo poner aquí. Vamos por partes. Yo puedo partir de. De esto. ¿No? Esta consulta la entendemos perfectamente. No saco el nombre de los departamentos. Donde el director es nul. Que básicamente. Es lo que me falta. Aquí al hacer. Al hacer el join normal. Estoy perdiendo los departamentos. Que no cumplen esta condición. Porque director. La clave foranía es nul. Y yo lo que quiero es añadirlos a la consulta. Entonces. Si yo hago solo esta. Me devuelve solo el departamento. El nombre del departamento. ¿Qué pasa? No lo puedo unir directamente. ¿Por qué? Porque el número de columnas no es el mismo. Entonces. Me da un error. Necesito que el número de columnas sea el mismo. Entonces. Yo. Después de un select. Puedo poner también un literal. ¿Vale? Esto es un poco. Lo podéis pensar como. Igual que en Java. Cuando printeáis. Que podéis printear un. Una variable. De tipo string. Claro. O podéis poner directamente. Entre comillas. El literal. Dentro del system outprint. Es la misma historia. Entonces. En vez de. Esta consulta. Valer de departamentos. Yo aquí. Además de una columna. Puedo poner. Hola. Y aquí. Puedo poner. Uno. Y entonces. Esta misma consulta que tenía. Me va a mostrar. Siempre. Pues. Hola. Uno. También le podría poner un alias. Aquí. As. Columna. Columna dos. Y de nuevo. Vuelvo a ejecutar esto. Y me. Tengo un nombre para la columna. Pero el valor es el que le estoy dando. Y si tuviera varias filas. Por ejemplo. Porque ejecute solo esto. En todas me pone lo mismo. Porque le estoy pasando. Pues eso. Un literal. Le estoy pasando ya un valor. Directamente. Vale. Bueno. Literal sería en el caso de strings. Más bien. Terminológicamente. Entonces. En este caso. ¿Qué quiero? Pues. Lo que quiero. Es básicamente. Que. Las columnas. Que no tienen sentido. Me las rellene con null. Para poder hacer el union. Si yo hago esto. Si yo hago. Esto solo. Primero. Tengo. El departamento que me falta. Con estas dos. Con dos columnas a null. Ahora. Como tiene tres columnas. Ya lo puedo unir con este de aquí. En el que también tenía. Tres columnas. Uno todo. Y me pone abajo de todo. El departamento que queda. Con null. Y con null. Si veis. Es básicamente. Esto es emular el left join. Sin left join. Vale. Bien. Aquí comenté. Pero esto ya está hecho. ¿No? Lo de. Esto es. Si no estuviera. Ahora. El departamento 6. En el script original. No está a null. Vale. Entonces. Añadí aquí el update. Que puede ponerlo a null. Para probarlo. Ah. Y comento. Esto. Lo podemos probar. Hay union. Y union all. En este caso. Da lo mismo. Claro. Union all. No elimina. No elimina duplicados. En caso de que los haya. Vale. Si. Dos resultados. Creo que hay algún caso. Más abajo lo veremos. Si tenemos resultados. En las dos tablas. Que estamos haciendo. Que estamos uniendo. Eh. Que filas. Que son completamente iguales. El union. Eh. Elimina. Los duplicados. Vale. De hecho. Bien. Pasamos a la siguiente. Que es una modificación de esta. Creo. Ah. La llamé. B222B. Sí. Sí. Pues esta. Esta. Ahora vamos a. Vamos a. A combinar. Las dos consultas que acabamos de hacer. La primera y la segunda. Vamos por partes. Voy a partir de la primera que ya está explicada realmente. Voy a coger este. El left. Yo en este que hicimos. Vale. Y ahora. Ahora explico por qué. 202. 202B. Bien. Me está pidiendo. De cada empleado. Mostrar su nombre. Salario. Nombre de departamento al que está asignado. Y nombre de su director del departamento. Esto es idéntico al enunciado de la primera. Pero ahora pedimos el nombre. El nombre del director en lugar de su clave. Vale. En la primera. Estábamos pidiendo de cada empleado. Su nombre. Salario. Nombre de departamento. Y la clave del director. Y este era el resultado. Que teníamos. Que ya está explicado. Entonces voy a partir de ahí. Vamos. El outer no es necesario. Y de hecho no se suele escribir. Vale. Lo pongo para que sepáis que existe. Pero lo normal es usar. Left join. Right join. Y en el join. Sí que a vuestro gusto. Podéis poner solo join. O inner join. Vale. A veces se pone. Pero normalmente la gente va a lo simplificado. Si pones join a secas. Es un inner. Y si no tienes left. Y right. Que ya sabemos que son equivalentes. Simplemente son iniquitar cambiables. O sea. Intercambiables no. Son equivalentes. Se refieren a que lado. Si yo paso empleados para este lado. Sería un right join. El equivalente a este. Bien. Entonces. Aquí tengo que hacer. Una modificación ahora. Porque. Ya no me vale con. The director. Que era la clave foránea. Que indicaba la clave. Del director. Vale. Ahora quiero saber el nombre. De ese director. Necesito hacer. Otro left join. O sea. Otro join. Primeramente. Necesito. Necesito. Otra tabla. O me basta con las tablas que tengo aquí. ¿Tienes la tabla ahora de. Tengo. Departamentos. Yo empecé. Perdón. Tengo empleados. Yo empecé a ver. Y mostrar el nombre del empleado. Sus apellidos. Su salario. Creo que me. Nombre. Salario. No. Y luego. El del departamento en el que está. El departamento en el que está. Es esta relación. Entre empleados y departamentos. Entonces. Yo cogí. Y hice una relación con la tabla. Departamentos. A través de. La clave foránea de departamento. Que indica en qué departamento está ese empleado. Ahora necesito el nombre del director. Eso. Este director es la clave foránea que referencia. Un empleado. Que es el que tiene ese nombre que busco. Lo vemos claro. Está ahí. ¿No? Las tablas que necesito. Si están presentes. Pero no de la manera adecuada. Porque la. Esta relación. Lo que indica es la interrelación. Eh. De. En qué departamento. En qué departamento está cada empleado. No la del director. Entonces. Yo no puedo ahora simplemente sacar. Otra vez. De la tabla empleados. En nombre. Y esperar que sea el nombre del director. Porque de hecho. El nombre del empleado ya lo tengo aquí. Este es el nombre del empleado. Para sacar el director. Necesito. Hacer otro join. A través. Perdón. Aquí. O sea. Este on lo puedo pasar para aquí. Y. Necesito. Hacer. Otro join. Con la tabla empleados. Otra vez. Que esta vez. Pero esta vez a través de otra interrelación. On. Eh. De. Departamento. Director. El director. Sea igual. A. El ID del empleado. Entonces. ¿Qué pasa? Básicamente aquí. Cuidado. Y aquí. Ahí tengo un problema. Porque estoy duplicando la alias. A esta la tengo que llamar de otra manera. Yo en este caso. ¿Qué voy a hacer? La voy a llamar así. Porque básicamente. Lo que estoy generando es. Lo que estoy es. Utilizándola. La segunda. Como digamos. La tabla de directores. Tengo una tabla de empleados. Y una tabla de directores. Que. Sucede que es la misma. Pero. Pero. La estoy usando. De dos maneras distintas. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la interrelación que estoy usando es distinta. Básicamente. En los joints. Lo que estamos haciendo. Es juntando dos entidades. A través de una determinada interrelación. Lo que vimos en diseño. Bien. De manera que. Si. Ahora pregunto. Si ejecuto. Esto tal cual está. Estaría bien. Este joint de aquí. Este joint de aquí. Es un inner joint. Puede ser un left joint. Puede tener que ser un right joint. Casuísticas que tendríamos aquí. Aquí. Si yo ejecuto hasta aquí. Creo que me deja. ¿No? Tengo empleado. Departamento. Tal. Estoy filtrando las filas que tenía antes. Yo básicamente cojo una tabla. Y le pego otra al lado. En vez de. O sea. Añado las columnas. Cojo todas las. Cojo las columnas de departamento. Y se las chanto delante a empleados. ¿Vale? Sería como. De normalizar. Es lo contrario que hacemos cuando normalizamos. Es lo contrario que si diseñamos bien. Es meto todo en una tabla. ¿Por qué no hacíamos eso? Por duplicidad. Por evitar. Redundancias. Pero en este caso. Yo estoy buscando determinadas filas. Entonces primero las junto. Y luego veo que condiciones quiero. Pongo. Todas las columnas de departamento. Al lado de empleados. Yo puedo hacer esto tantas veces como quiera. Ahora lo que estoy haciendo. Es poner todas las columnas de empleados. Otra vez a la derecha. De departamentos. ¿Qué pasa? Que bajo una condición distinta. Para saber. Si vas a necesitar un left o un right joint. Fijaros en la propia condición de ese join. Yo aquí estoy diciendo. Que me conviene los que cumplen. Que de director sea igual a dir.id. O sea. Que la clave foranía director del departamento. Se coincida con un determinado empleado. ¿Cuándo no se va a cumplir esto? Cuando director está nul. Que como vimos antes. Se puede dar. Ojo. El left joint que era optativo era este. Este es el que no. Yo necesito un left joint aquí. Para no perder aquellos departamentos sin director. Porque estaría perdiendo a los empleados del departamento que no tiene director. Para un único join lo primero que tienes que ver es el on. Hay que tener un detalle más. Que es lo que arrastras de atrás. Me refiero. Podría ser que en esta condición el inner join no tuviese importancia normalmente. Vamos a ver. Tú puedes considerar que te están pidiendo cada empleado. Aquí tú lo que sabes es que pierdes departamentos. Pero como viene de un join de atrás estás perdiendo los empleados de esos departamentos. O sea. Yo hasta aquí tengo los empleados con su determinado departamento. No es el caso. Pero si yo tuviese. De hecho ahora mismo no tengo ningún empleado en el departamento 6. Pero. Con lo cual ahora mismo creo que no cambiaría nada. Me parece que ahora mismo. Puede ser que no cambiese nada ahora. Un momento. 39. No. Sí que cambia. Por. A ver que me sitúe por Pepe. No. Ah bueno. No. Pero no. No cambia. No es. Un momento. Hay dos casuísticas. Hay dos casuísticas. Aquí podemos tener empleados sin departamento. Para lo que pusimos este left join. Y luego departamento sin empleado. Vamos a verlo. Vamos a plantearlo al revés. Este left ahora mismo no va a cambiar nada. Bueno. Sí que va a cambiar. Pero. Podríamos pensar que da igual este left. Como comentaba hace un momento. Porque. No hay empleados del departamento que falta. Entonces. Si yo no pongo ese departamento. Por así decir. No pasaría nada. Porque lo que me piden son los empleados. No los departamentos. Recordamos en el 2. Aquí yo puse un left join. Para no perder. Esta parte la tenemos clara primero. O sea. Necesitamos entender esto. Para pasar lo siguiente. Aquí. Yo necesito el left join. Para no perder aquellos departamentos. Sin empleado. Volvemos a ver esto. Ejecuto esto. Y yo aquí tengo este departamento. Que como. Perdón. Sin director. Que como no tiene director. Este departamento. Si yo hiciese. Un inner join. Vale. No me sale. Lo pierdo. Porque no cumple esta condición. Que el director sea igual. Al ID del empleado. Entonces necesito un left join. Vale. Bien. Entonces. El primer motivo por el que necesito un left join. En la otra tabla. En esta de aquí. En esta consulta. Perdón. Este left join. Lo necesito. Para no perder. Los departamentos. Que no tengan director. En este caso este. Porque si yo tengo empleados asignados a ese departamento. Y ese departamento no tiene director. Los voy a perder. Por no poner este left join. ¿Se entiende? Primero eso. Voy a ejecutar de nuevo el script. Y vamos a empezar desde el principio. Con cuidado. Esto lo dejo. Perdón. Cancel. Empleados. Departamentos. Y lo que quiero. Vamos a ejecutar esto. La tenemos. A ver. Vamos allá. A ver. Bien. Ahora. Vamos por partes. Vamos a volver a verlo. Vamos a ir volviendo a ver cada caso. Repasamos. Primera casuística. Empleados. Empleados. Unidas con departamento. ¿Vale? Yo. Si ejecuto. Esto. Con un. Inner join. Ahora mismo. Tengo todos los empleados con su departamento. Y en este caso. Sucede que todo empleado. Tiene departamento. De hecho. Este inner join. Pues. Ya me valía antes también. ¿No? Eh. Aunque. No. Eh. No. Habíamos hecho. Habíamos hecho el cambio. Había. Sí. El cambio ya estaba hecho. Pero normalmente. Estaría así. Porque está diseñado. Está diseñado. Lo tenemos como not null. Por defecto en el escrito. Me refiero. Todo empleado. Tiene que tener un departamento. Entonces. Aquí daría igual. Vamos a. Por ahora. Volvemos a. Vale. Ahora vamos a ir cambiando esto. Bien. Por otro lado. Esto. Tenemos esto. Que viene siendo. El departamento. Con su director. Voy a quitar el salario. Para simplificar. Vamos a. Pasar de los salarios. Total. Con la relación de director. Si yo hago inner join aquí. Tengo todos los departamentos. Porque todos tienen director. Vale. Como. Ahora mismo. Está todo con not null. De manera que yo aquí puedo hacer. Esto con inner join también. Y me salen 41 empleados. Que son todos los empleados. Cada uno con su departamento. Cada uno con el nombre de su director. Esto por cierto. Sería. As director. Bueno. Y me faltaría el apellido. Luego lo reducir. Bien. Ahora mismo. Está todo con join. Sin problema. Vamos a ver. Primera. Primera casuística. Entonces. La primera casuística. Que podemos considerar. Es que un departamento. No tenga empleados. Voy a coger un determinado departamento. No tenga director. No tenga director. Perdón. Entonces. Mejor que el 6. Vamos a probar con otro ahora. Para que se vea la diferencia. Claramente. Voy a coger el departamento 5. Y voy a poner esto a nul. Este tiene más empleados. Bien. Guardo. Me vuelvo aquí. Ahora. En esta de aquí. De departamentos con empleado. Con su director. Vamos. Ejecuto. Y he perdido el departamento 5. Porque está nul. Entonces necesito aquí un left. Bien. Tengo esto a nul. Así los tendría todos. Aquí. Misma historia. Vaya. Aquí. Ahora. Antes tenía 41 empleados. Ahora tengo 35. He perdido más de uno. He perdido varios. ¿Por qué? He perdido a todos los empleados. Que están asignados al departamento 5. Ojo. Puedo tener empleados. Que son del departamento 5. Y el departamento 5. Estar sin director. Que es lo que está pasando ahora. Entonces. Esto lo arreglo con un left joint aquí. El mismo left joint que puse ahí. Ahora tengo. Algunos. Empleados. Eh. Con su departamento. Lo que me falla. Aquí. Aquí había una rata. Esto es. El nombre del director. Ah. Es que lo puse antes como para mostrar que no se podía hacer. Precisamente. Y me quedó puesto. Recordamos que. Aquí estoy sacando el nombre del empleado. Y al final me pide el nombre del director. Que es de la tabla director. Que es la última que uní. ¿Vale? Por eso aquí me fallaba que no veía los nules. Si vuelvo a ejecutar. Lo correcto sería esto. Y ahora. El departamento 5. Efectivamente no tiene director. Pero no estoy perdiendo a sus empleados por el left joint. ¿Vale? Porque este departamento. Aún left joint con director. Por el mismo motivo que hice aquí. La casuística que estoy planteando ahora. Y por eso la comparo con esta. Si se entiende en esta. Tiene que entenderse aquí. Es la misma situación. Hay departamentos. Sin director. Fijaos que esta parte de aquí. Este join. Es este join. ¿Vale? Es. Bueno. En concreto. Vale. Bueno. La parte de la izquierda es. El conjunto que viene de aquí. Pero. La relación. Sí. ¿Por dónde ibas? Yo. Vale. Yo puedo hacer varios joins. Este left join. Va con respecto a. Digamos. Su tabla de la izquierda. La podéis pensar así. Si os ayuda. Yo primero hago. La combinación de estas dos. Y el resultado lo combino con esto. Vale. Sí. Es verdad. Eso. Lo olvidaba. Que esto suele ayudar. A mí me ayudaba al principio. Sí. Efectivamente. Entonces. El left join. Claro. Es con respecto a eso. Pero esto tiene un matiz. Pese a todo. Porque si te fijas. Al final. Lo que lo va a definir. Es la relación. Y yo en la relación. Aquí tengo. La tabla dir. Que la relaciono con la del otro lado. Pero la relaciono con de. No lo estoy relacionando. Esto no. No hago un. Aux. Bueno. Esto igual funciona. La verdad es que. No me extrañaría. Tiene un cierto sentido. Como para funcionar. Pero no. Habría que hacer una subordinada entera. Con select. El equivalente sería. Pero no tiene sentido pararnos con eso. O igual. Sí. Bueno. A ver. Vamos primero. Así. Lo que quiero decir es. Yo aquí estoy relacionando. Pese a todo. Con de. Entonces al final. Lo que estoy estableciendo. Una relación entre la tabla. Empleados. Con. Departamentos. Con. La voy a llamar tabla de directores. Aunque en este caso. Directores. Sucede que es empleados. Pero bueno. Vale. Entonces son dos interrelaciones. Y. Va de esta manera. Podría ser que yo. Aquí. Tuviese otro left join. Que se relacionase con empleados. Aquí hubiese un E. En otro tipo. Ya veremos otras. ¿No? O reordenando las tablas. Ya no sale. En realidad. Pero al final. Sigue siendo. Sería. Bueno. No lo puedo redibujar aquí. No. Pero sería como relacionarla. De aquí a aquí. La cuestión es. Tres entidades. Tienen que estar con dos interrelaciones. Al menos. Dos. Eh. Aristas. Para conectar tres puntos. Entonces. Esto de aquí. Se va a relacionar con el left join. Con esto de aquí. Dado que esta es la misma condición. Esto es equivalente. A lo que hemos visto aquí. Y es el mismo problema. Yo aquí. Pierdo los departamentos sin director. Y yo aquí. Si quito esto. Pierdo los departamentos sin director. Y con ello. Me llevo. A los empleados. Que no tienen ese departamento. O sea. Perdón. Los empleados. Que son de ese departamento. Yo parto. Vamos por partes. Yo parto de esto. Yo aquí tengo. A ver. Hombre. Que está fallando. Dir nombre. Bueno. Vale. Si yo ejecuto. Esta parte. Tengo todos los empleados. Cada uno con su departamento. Incluido este. Yo tengo esto. Vale. Esto es lo que podéis entender. Que está entre paréntesis. Y ahora le pido. Que me lo combine. Con empleados. Bajo esta condición. Y que pasa. Que de director. Tiene que tener. Lo que sea. Yo aquí podría mostrar. De director. De punto director. Yo ahora ejecuto esto. Con un punto y coma aquí. Y tengo. Todos los empleados. Y estos con el director a nul. Vale. Y esto es el resultado de esta parte. Ahora. A esta parte. Le hago otro join. Que tengo. El mismo problema que vi aquí. Que no se va a cumplir. Que esto. Que este. De director. Tenga. En la nueva tabla. Cañado. Dir. Un determinado idea asignado. Entonces. Voy a perder estas filas. Al hacer. Un join. Y es lo que pasa. Si hago. Este join. El punto y coma. Que. Ahora tengo 35 filas. Y he perdido el departamento 5. Por el mismo motivo. Vamos a plantear otra casuística. Aquí estamos. En el caso. Estamos asumiendo. Lo de que todo empleado. Tiene departamento. Vamos a modificar eso también. Vale. Voy a modificar. Algún empleado. Que no sea. Además del departamento 5. Y que tenga departamento a null. Lo cual me va a obligar. A hacer un alter. Esto no me lo va a dejar. Si no. Me parece. Al final voy a tener que hacer eso. Si hago aquí control S. Me da un error. Claro. Porque tengo el not null. Para solucionar eso. Vamos rápidamente. A meter un alter. Modificamos la tabla. Alter table. Empleados. Modify. Departamento. Que era de tipo. Small int. Ansignet. Small int. Ansignet. Me parece que sería así. Básicamente. Como un modify. Lo que hago es redefinir. Esa fila. Que la tenía aquí. Departamento. No. Departamento no. Empleado. Departamento. Aquí tengo small int. Ansignet. Not null. Lo que le estoy diciendo ahora. Es que la redefina. Solo con esto. De manera que sería anulable. Vale. Para ponerlo más explícito. También podríamos poner. Pues es un default null. Que es lo mismo. O null a secas. Voy a probar esto. Así. Ejecuto esto. Vale. Parece que modifico bien. Y ahora me debería dejar. Volver a empleados. Y poner. Y esto quizá aquí guardarlo. Ahora sí. Entonces ahora tengo ahí un empleado. El empleado 3. Atentos al empleado 3. Bien. El empleado 3. Yo ahora mismo. Puedo tener aquí. Yo puedo tener. Tengo esto. Parto de aquí. Ejecuto. Y no tenemos a. Bueno. Ordena. Vale. No tenemos al empleado 3. Que estaría aquí. Entre el 29 y el 30. Porque lo que estaba ordenando así. Tenía que haber usado un 03. En el nombre. Si no. Le añado. E. Punto ID. Para que se vea más claro. Vale. Yo ahora. No tengo al empleado 3. ¿Por qué? Más bien. ¿Cómo? Más bien. ¿Cómo lo soluciono? ¿Dónde está el problema? De que no me muestre. Yo quiero mostrar a todos los empleados. En esta consulta. ¿Dónde está el problema? En el primero. ¿No? En principio. En el primero. Estamos en el mismo caso. Que vimos en la primera consulta. El problema que tengo ahora. Es que pierdo a aquellos empleados. Que no tienen departamento. Porque su departamento. Lo acabo de poner a null. Y null no va a ser igual a 3. O a lo que sea. Con el left join. Ya conseguiría. Esto. Este problema lo tenemos aquí. Si yo. Este es el caso. La primera unión. Aquí estoy perdiendo. Al empleado 3. ¿Vale? De nuevo puedo poner aquí. E. 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 Ejecuto. Vale. Tengo. Ya me sale ordenado. Ah. Miento. E. Aquí me olvidé de poner la condición. Joder. Ahora estaba haciendo el producto cartesiano. On. E. Punto. Departamento. Igual a. Punto. Null. ¿Vale? Si ejecuto aquí esto. Estoy. Perdiendo. De nuevo. Al empleado 3. Con un left join. Lo recupero. ¿Por qué? Su departamento es null. De manera que la solución aquí también estaría. Pasaría por el left. En el primero. Pero yo ejecuto. Y el 3. Sigue sin estar ahí. Y aquí está la otra casuística. Que es. Cómo arrastramos esto. ¿Qué pasa? Fijaos. Yo aquí tengo. El primero con departamento a null. Y el left join me lo ha solucionado. Me pone departamento a null. Pero ¿qué pasa? Que este null. A esta tabla. Yo ahora le voy a poner otra delante. Y le voy a pedir que. De director. Sea igual a dir. Y de. Vamos a ver aquí. ¿Qué pasa? Que yo tengo. Departamento. Que es de nombre. Y también puedo sacar de esa tabla D. El director. Si yo ejecuto esto aquí. Pues el empleado 3. Como no tiene departamento. Director también está null. Entonces. Al hacer el siguiente join. Este director también va a ser null. Y va a buscar. Una clave primaria en director. Null. En la tabla de empleados. Y no existe una clave primaria null. Claro. Una vez pongo el primero. Tengo que poner el segundo. Para no perder. Esos casos también. Básicamente. En cierto modo. Es como arrastrarlo. Normalmente. Cuando tienes un left join. En los otros. También vas a tener. O. Se podría complicar el caso. Ojo. Lo de siempre. También hay que tener en cuenta. Esta casuística. Pero hay que entender. Los motivos. No. Los dos casos. Si entendéis esto. Ya tenéis bastante. Todo lo más. Importante. Que quede claro. Para hacer las combinaciones. Y los joins bien. Esto. Como siempre. Se puede hacer esto. Poner empleados aquí. Pongo departamentos aquí. Y por tanto estaríamos entre. Un right join aquí. Pero este se mantiene left. Vale. Porque es. Con respecto a lo que viene de antes. La forma más fácil de pensarlo. En general. Yo rara vez uso el right join. Yo voy pensando. De más grande a más pequeño. Por así decir. De donde. El punto de partida. Cual es. Y voy poniendo left join. Left join. Left join. Left join. Vamos a seguir alguna más. Quito este alter de aquí. Nos olvidamos un poco de esto. Esto. Todo lo que acabo de explicar. Esta parte de aquí. Son el 1 y el 2. Que por eso esta está después de ellos. Esto se puede resumir. En la que ya tengo aquí hecha. Con los dos concats. Vale. Mejor es el mismo. Left join. Left join. Entonces necesitamos los dos left joins. Pero eso. Recordad que es por dos motivos. Digamos. Evidentemente con el segundo. Con la segunda casuística. Ya nos obliga a tener los dos. Pero es verdad que hay alguna. Hay casos en los que este left join no está. Porque venga de aquí. Básicamente puedes tener un caso. En el que necesites solo el segundo. Lo que pasa es que si tienes el primero. Vas a necesitar el segundo. Porque el primero te va a generar algunos nules. En la parte de las columnas de departamento. Y esas columnas son las que relacionas en el segundo inner join. Y desde el momento que va a haber un nul ahí. Necesitas otro left join para que esas filas a nul también tengan sentido en la siguiente combinación. Bueno. Venga. Esta creo que se puede hacer con inner join. Vamos a relajar. Respirar un poquito ahora. Y volver a algo más tranquilo. Volveremos sobre esto. Ha sido bastante de golpe ahora. Número de sedes en que está presente cada departamento. Vale. Vamos a cambiar la... ¿Qué tablas unimos ahora? Entonces estamos con departamentos y con sedes. Select. Como siempre. From. Departamento. A ver. Yo parto por depart... ¿Qué empezamos? ¿Por sedes o por departamentos? Yo buscaría en general buscar el cada. Siempre que hablamos de cada. ¿No? Es por donde... Es que queremos ver. Queremos cada departamento con su número de sedes. Normalmente los cada nos indican agrupaciones. En las agrupaciones. ¿Qué tenemos siempre? Uy. Tenemos. Departamentos de. Normalmente hacemos una agrupación por departamentos. Por el num. ¿No? Y entonces ponemos el número de departamento. Y aquí aplicamos la función de totalización que sea. Esto es bastante metódico. Casi siempre funciona así. Lo podéis tener como regla, punto de partida, para ir pensándola. ¿Qué pasa? Que en este caso. El dato que me viene ahora que necesito contar. No lo tengo en departamentos. Yo me vengo aquí. ¿No? Y yo podría, por cada departamento, pues, podría contar... Bueno, no. Realmente... Bueno, es que al estar agrupando por la clave primaria no tiene sentido pensar en una única tabla. Yo agrupo por la clave primaria y me quedo con tantas filas como hay. A ver si me explico. Esto por sí solo nunca va a tener sentido. Si solo tengo la tabla de departamentos nunca agrupo por su ID. Porque la ID ya es único. Entonces, agrupar por su ID es que cada fila se agrupe una vez. No está repetido. NUM. NUM es la clave primaria. La clave primaria es única. No se puede repetir. No puedo agrupar por algo que no se repite. O bueno. Ahí ya tengo otro... Claro, el resultado es el mismo. No tiene sentido. Vamos a olvidarnos un momento y luego volvemos a ello. Pero la idea es esa. Tengo departamentos y me dice las sedes en que está presente. ¿Cómo lo sé? Lo sé... ¿Cómo relaciono sedes y departamento? Yo si vengo aquí, yo tengo departamentos y tengo en algún lado sedes. Pero vemos que no están relacionadas directamente sino a través de los empleados. Recordamos. Un departamento tiene empleados y esos empleados están en sedes. Yo quiero saber en cuántas sedes está presente el departamento. Entonces tengo que pasar a través de empleados. Que es como si fuese la tabla NM de combinación entre departamentos y sedes. De hecho, funciona un poco parecido. Aquí tengo el empleado y tengo su departamento. Perdón. Aquí tengo su departamento y sus sedes. Si os fijáis, las dos claves foráneas. La única diferencia es que en este caso no son clave primaria. Pero por lo demás, esto es lo mismo que una tabla de relación entre las dos. Entonces. Estos datos yo voy a necesitar la tabla de empleados. Y en la tabla de empleados van a estar. Vamos a pensar. Vamos a partir de hecho de empleados y consultarlo solo ahí primero. Empleados. Empleados. Yo en empleados sí tengo el departamento. Y yo podría hacer un... Yo puedo... Ahora aquí sí que puedo agrupar por departamento. Porque en empleados y departamentos sí que se repite. Puedo agrupar por departamento. Y puedo para cada departamento contar las sedes. ¿No? Correcto. A eso voy a dar. Si cuento esto, realmente voy a contar toda la columna sede en todos los sitios, en todas las filas en las que no está nul. Pero aquí estoy en la tabla de empleados. Entonces me va a contar más bien los empleados por departamento. Vale. Que sería lo mismo que si hago un asterisco aquí porque no tengo ninguna sede a nul. Pero si hago un distinct, correcto, sede, vale. Consultas como estas están hechas en el primer script. Estas deberían estar vistas. Si hago esto, sí que tengo... Aquí ya tengo las sedes por cada departamento. Y fijaros que alguna sede me sale a nul. ¿Por qué? Espera. ¿Tenía yo una sede a nul? Sí, ya no me olvidaba. Este nul es por el empleado que no tiene departamento. El empleado... Yo estoy contando las distintas sedes por cada departamento. Pero hay... La columna departamento en algún caso está a nul. Venimos aquí. Departamento sí que está a nul. Vale. Entonces, nul. Para departamento nul hay una sede. Entonces me está contando... ¿Me está contando las sedes? Me está contando esa. Vale. No tiene mayor importancia por ahora. En principio... O sea, realmente hay una razón por la que te están mostrando. ¿Y por qué has agrupado por departamento? Yo estoy agrupando por departamento. Yo estoy contando el número de sedes por cada departamento. Y la verdad es que ahora mismo yo tengo un departamento a nul. Porque esto no es la clave primaria del departamento. Esto es la clave foranía de departamento en empleados. Y esa la he puesto, en este caso, a nul. Ya digo. No es el diseño original. Aquí estamos, para entenderlo, jugando un poco, modificando la tabla. En principio, un empleado debería tener siempre un departamento. Entonces esto sería más sencillo. Ya no le aparecería este nul aquí. Esto es por la modificación que hicimos antes. Bien. Entonces, para cada departamento me está contando las sedes que hay. Y en este caso sucede que hay un departamento que está nul. Entonces lo considera como una opción de departamento. Como si fuera un departamento más el departamento nul. Vale. Tendríamos que olvidarnos de eso. Ya veremos cómo. Ojo. Aquí, en cada departamento, lo estamos mostrando por cada ID. Lo normal es que queramos mostrar datos del departamento y cuando lo específice, como su nombre. Y ahí es donde tenemos que hacer la relación. Si quisiésemos hacer eso, yo aquí puedo hacer un join con departamentos de, bajo la condición que empleado departamento, sea igual a departamento punto número. Y entonces ya estoy combinando todas estas filas al lado. Le estaría poniendo las filas, todas las columnas que tiene la tabla de departamentos. Ahora mismo, perdón. Ahora, ahora llegamos a eso. Ahora yo puedo poner de departamento y puedo poner, no, perdón, de departamento no. Tenía e departamento que es lo mismo, porque departamento es igual a de num, entonces es la clave primaria del departamento. Pero puedo poner también de punto nombre para tener el nombre del departamento. Si ejecuto ahora esto, la tabla departamentos, no existe departamento, aquí, ah, perdón, sí, lo corregí donde no era, aquí, ahora, ahí estamos. Departamentos, y fijaos que el null ha desaparecido, precisamente porque no tengo un left join, aquí no me hace falta. Yo aquí podría hacer, estoy pensando si aquí, si aquí hago un left join, saldría null, null, que tiene una sede. Sí, pero digamos que aquí, aquí ya es, aquí te está diciendo el número de sedes presente en cada departamento. Bueno, lo podrías mostrar así, para entender que hay una sede sin departamento. Vale, pero bueno, también podría darse que haya un departamento sin sedes. Me va a interesar más ese caso. En este caso no es así, pero sería más bien, tendría más sentido esto. Todos los departamentos, yo quiero todos los departamentos, y si alguno no tuviese sedes, que sí que me apareciese. Vale. Seguimos mañana y vemos esa casuística. Pongo ahí la nota, que nos quedamos aquí, mañana.